Ya, grabando. Oye, alguien se fue. No quiso que la grabara. Nada, tío. Acachamos. Ya. Ya, empecemos. Empecemos. Te cedo. Bueno. Un placer. Itinerarios terapéuticos. Bueno, Andrea con Julio hicieron la presentación basándose en el artículo que teníamos ahí como lectura obligatoria de Alves. Pero también se añadió otro. Que fue de petición exclusiva de Julio. Porque estaba con dificultades en los tiempos, etc. Entonces hubo otro ahí también en la presentación. Por si no se habían dado cuenta. Entonces ese otro, que corresponde a otra perspectiva sobre los itinerarios terapéuticos, otra forma de ver, para Paulina. Otra forma también de utilizar esta herramienta teórico-metodológica. Se interra y se quedó media cruzada con el otro artículo que era más teórico. Entonces pensamos con la Sol que, como había quedado un poco en el aire todavía de cuál es la potencia de esta cuestión que es importante para la antropología médica y especialmente para la gente que trabaja en relación con los servicios de salud y los sistemas de salud, trabajar una cuestión más práctica. Una cuestión más de construir o reconstruir en realidad un trayecto real. Entonces ahí conversando con la Sol y aprovechando que el foro no estaba activado del chat, no tengo muy claro por qué, si un problema nuestro o de la plataforma, digamos. Aprovechando que no hay ese diablo, pedimos si pudieran hacer esa entrevista breve a alguien que hubiera tenido coronavirus y tratar de hacer una reconstrucción colectiva de ese itinerario. No sé si lo interesante es que lo hayan podido hacer. No sé quién logró hacer esa entrevista. ¿Pudieron o no? ¿Sí? Paulina dice que sí. Paulina pudo. ¿Quién más? Andrea también. Yo también. La Andrés. Sí. Yo también. El Andrés. El Andrés. El Luis. Cambié el nombre. Bacán. Tenemos varias. Yo antes de empezar el trabajo, quería un poco preguntar qué entendieron por ingeniería terapéutica. Un poco devolvernos a lo que hicieron en la presentación el Julio y la Andrés. Nayeli también. Mira qué buena. Eso habla de la cantidad de infectados que tenemos. No es un muy buen dato, que todos hayan podido tan fácilmente entrevistar a alguien es porque estamos complicados. Pero bueno, quería antes como un poco que revisáramos cortito qué entendieron por itinerario terapéutico para después hacer esta, armar este itinerario colectivo que proponía Seba. Entonces, alguien que no sea ni la Andrés, bueno, el Julio no está. Que no sea la Andrés porque la Andrés ya lo hizo, armó la presentación. Entonces, de los que vieron el... La PPT que ellos construyeron está súper completa y me pareció súper clara. y que leyeron los textos. ¿Quién se anima a comentar? Paulina, dale. Me voy a animar, sí, me voy a animar porque la verdad es que yo conocía los itinerarios terapéuticos, pero siempre los había entendido como el indicador o la trayectoria de continuidad en la atención de salud de los pacientes y un poco un instrumento para identificar como la desigualdad en el sistema público, más en el sistema físico de salud y muy biomédico, o sea, como pensando en el sistema ya institucional, dejando de lado como todo lo que hemos aprendido acá del subsistema popular o alternativo. Solamente pensando desde el mundo biomédico, yo lo conocí así, como desde la oferta, analizar cómo las personas, por ejemplo, ese que mostró a Andrea Conjurió, que mostraba por el estudio que lideró la Pamela Guiguren, mostrar cómo los pacientes tenían problemas de continuidad, la atención, por cuánto se demoraban, cuántas veces los derivaban, cuántas veces los veían distintos médicos con distintas indicaciones, siempre desde la oferta. Pero el artículo que leímos me abrió la perspectiva de que no era eso, sino que era mucho más que eso, o sea, una parte de eso, es como un derivado de la utilización que se puede hacer del instrumento, porque el instrumento, lo que yo entendí, es que habla mucho de las posibilidades de elección que tiene la persona entre su cosmovisión, entre las alternativas que tiene, las probabilidades que tiene de acceder, y cómo la persona, a partir de toda su cosmovisión, sus creencias, sus valores, sus redes familiares, va eligiendo qué tipo de atención de salud quiere tener. Entonces, igual a mí me gustó mucho el trabajo que hizo la Andrea con Julio, porque el paper me costó entenderlo, pero con ello la presentación la entendí mejor. Me gustó mucho eso de que también un derivado, como yo les digo, es ver de que el mundo posible de alternativas de atención de salud es limitado dependiendo del contexto estructural que las personas tengan, también de la situación socioeconómica, del nivel educacional, etc. Y la verdad es que creo que el itinerario es un instrumento mucho más completo para poder entender por qué mucha gente no accede al sistema de salud más allá de las limitaciones de la oferta que puedan haber. Eso es lo que yo entendí, que no sé si estoy bien o a lo mejor estoy mal, pero eso es lo que más o menos entendí. ¿Alguien más quiere agregar algo, completar, disentir? Hola, buenos días. Yo quiero aportar que lo que entendí en resumen es todo ese proceso por lo cual pasa una persona cuando tiene un proceso de enfermedad y es en esa búsqueda de alternativas para poder tener la salud, ya sea que asista a un sistema de salud público-privado y en caso de que de repente no se pueda dar solución con lo que tiene, acude entonces a otras medidas alternativas que de repente son parte de la práctica de la cultura a la cual pertenece como tal. Yo pienso que haber tocado este tema nos permite entender y abordar que también hay un significado simbólico de esas personas cuando aplican las formas tradicionales para resolver alguna enfermedad. Quizás para ello les genera confianza, más tranquilidad o puede servirles para darle la solución. Como también hay que señalar que hay veces que hay cierta conexión de lo que es la parte tradicional con el sistema biomédico porque la persona va a estar circulando en esas dos vías para tratar de buscar un tratamiento oportuno para lo que tiene. Entonces también quería como aportar algo de una experiencia de eso. Yo tuve un familiar que tuvo un derrame y esa persona acudió como suele hacerse a un sistema de salud a atenderse y tuvo secuelas de eso, tuvo algo de parálisis pero notó que en un tiempo no podía tener la recuperación total de los gestos en su cara porque tenía la parálisis por lo que acudió a esa medicina tradicional de una señora que tenía décadas de tratar a pacientes así. Entonces yo viendo esa escena de hace años me hace recordar que las personas a veces tienen en su mente una referencia de ciertas personas que se dedican a eso que tienen cierta credibilidad, cierta confianza y que en cierta forma son parte de esas creencias que tienen las personas también. Gracias. Ya, y una última pregunta antes de empezar a hacer una aplicación del concepto. ¿Cómo podemos relacionar lo que estamos trabajando hoy o esta reflexión acerca de los itinerarios con lo que vimos en la sesión pasada y la sesión anterior? ¿De qué manera, qué cosas tienen en común, qué cosas son diferentes, cómo se articula o se diferencia? ¿Recuerdan que la vez pasada hablamos de embodiment, un poco de biopolítica? ¿Encuentran algún puente entre lo que vimos las sesiones pasadas y esta? ¿Qué reflexión? ¿Cómo les respondo? Lizette o Nati o Leti que no han hablado Nayeli, Julio o André también tampoco ha conversado Leti, dale. Yo iba a agregar a propósito también de la misma presentación que fue interesante ver los itinerarios terapéuticos muy relacionados con lo sociobiográfico con lo histórico-biográfico de las personas entonces como eso al final tiene es como pensar que la enfermedad no es una entidad aparte del cuerpo, digamos como que esta relación que atraviesa todo lo que hemos estado viendo es como el cuerpo como esta relación que se puede establecer con el cuerpo que no queda, donde la enfermedad no queda afuera no queda como una entidad porque es divertido cuando hablan del curso natural de la enfermedad como si fuera una cosa que está ahí como puesta encima del cuerpo, ¿no? sino que tiene toda una relación con las posibilidades y los movimientos que puede hacer una persona en torno al reconocimiento también de la enfermedad en el cuerpo y a cómo la percibe respecto también a su historia entonces hay como una complejidad un entramado súper un entramado discursivo, por decirlo de alguna forma súper complejo respecto al proceso de salud, enfermedad y atención que va mucho más allá de las posibilidades de la CIA-DIET, el DCM y de todas las posibilidades clasificatorias que existen ¿Viste? Sí, bueno agregar también en el fondo cuando está dentro del sistema cómo lo ve esto porque finalmente uno ve como quizás desde un punto de vista de un modelo predictivo como dice la Leti cómo se va a comportar la enfermedad en la persona un poco excluyendo todas las acciones o estos pasos intermedios que pueden existir una vez que la persona tiene el diagnóstico por ejemplo cómo va avanzando qué va pasando en estos fragmentos como lo dice la presentación qué le va pasando a la persona de acuerdo a su experiencia personal al entorno y todas las decisiones que van desde ahí pudiendo cambiar entonces en ese sentido cobra relevancia y por supuesto que tiene un nexo con lo que hemos visto porque esto no es algo como que de alguna manera sea una ley y que vaya a determinar el comportamiento de las personas con una misma enfermedad por otro lado la presentación de la Leti hace semanas atrás también nos queda la sensación de que cuando el médico en el fondo en la entrevista va haciendo como la anamnesia o va recopilando información está en curso aún entonces no es como decir ya bueno esta situación pasó y podemos clasificarla en o sea todavía en ese momento hay situaciones que se van a ir dando y que en el fondo van a permitir que la persona siga desarrollando porque muchas veces la enfermedad no ha terminado ahí entonces igual esto para uno que ha trabajado digamos en el sistema de salud en la atención primaria y todo obviamente le muestra una perspectiva distinta que en el fondo le da a entender esto de decir oye pero pero qué pasó acá como dice Luis a lo mejor una persona buscó quizás otra solución se fue por la vía de la medicina complementaria o alternativa escapó de ese itinerario que nosotros pensamos que iba a tener de ese modelo predictivo de hecho siento que que en el fondo a veces nosotros en salud pensamos que se nos escapa de las manos y ahí determinamos hacemos juicio de valor de lo que está correcto y lo que no pero finalmente si lo tomamos de este punto de vista que el itinerario es mucho más que eso que tiene que le dar coherencia a una serie de otras cosas que pasan por la persona que está enferma quizás es más posible entenderlo porque las cosas o los tratamientos de repente nos resultan como nosotros queremos hay una algo con la agencia y un poco lo que también planteaban de fondo en la presentación Julio y Andrea ¿no? de que en realidad lo que pone de relieve un poco lo que busca resolver la idea de creer tiene que ver con la relación entre agencia y estructura ¿no? de qué manera los las personas los individuos tienen decisiones autónomas que muchas veces también responden a decisiones colectivas propias comunidades recuerden ese video que vimos del niño Julián ¿se acuerdan? de que era toda la colectividad ¿no es cierto? que tenía una idea sobre el itinerario que debía tener el niño y también había toda una colectividad en el mundo biomédico que nos obligaba a través de unas decisiones judiciales a sin un itinerario específico super eso yo ya me quedo tranquila de que pudimos hacer algunos links con las clases anteriores de que no estamos con esto aparte me queda un elemento que quería preguntar acerca de como de la misma pregunta de los elementos narrativos ¿qué le llama la atención de de la presentación y con tratando de vincular con con las que la sesión anterior cualquiera André Pablo Blanco Comodín André Comodín porque tú lo mencionaste en la presentación a mí me parece que buena parte de la crítica era un poco de ahí claro tiene que ver un poco con el cómo se accede a la experiencia de un otro ¿no? que claro que lo decíamos en la presentación y Alves está discutiendo todo el tiempo este énfasis explicativo que que tendría la la noción de itinerarios terapéuticos como se ha trabajado tradicionalmente que intenta indagar como en la racionalidad de los individuos para tomar decisiones con distintos enfoques él pasa por distintas por distintos momentos históricos y escuelas teóricas digamos pero en el fondo detrás de todas esas esos itinerarios hay un enfoque súper utilitarista y racional de la elección entonces él discute eso y lo que dice es que finalmente es el sujeto el que el que mirando retrospectivamente hila esa historia y le da una cierta coherencia en cierto sentido pero además eso no ocurre no ocurre como un un fenómeno puro decía yo o sea no accedes al fenómeno del itinerario terapéutico en sí sino que accedes a la narración que hace una persona retrospectivamente de su experiencia entonces hay una mediación doble o triple no sé pero una mediación de hartas etapas desde el momento en que ocurre la experiencia al momento en que tú haces la entrevista y preguntas por esa experiencia y luego toda la interpretación que hace primero la persona sobre su experiencia que está puesta en esa narración y después la interpretación que hace uno como investigador o como preguntador de esa experiencia entonces al final las mediaciones que hay respecto del fenómeno son múltiples y por eso dice Alves que en el fondo tú no agotas la experiencia del itinerario sino que le estás dando un sentido una coherencia y creo y creo que es súper interesante preguntarse por esas mediaciones que ocurren en el lenguaje y en la narración Es siempre claro es siempre una técnica biográfica esta eso hay que tener en cuenta que claro los que venimos de las ciencias sociales comprendemos bien a qué se refiere eso tiene que ver con la reconstrucción desde la actualidad desde el lente de la actualidad de aquello que sucedió en el pasado siempre es biográfica y siempre es narrativa siempre tiene una trama que se construye desde las experiencias actuales Yo quería aportar una observación que me pasó cuando leí el documento y a propósito de lo que hablaba Sebastián de las narrativas que me doy cuenta por una parte bueno del predomino absoluto de nuestro modelo biomédico y de qué pobre es la anamnesis que se hace en el sistema biomédico porque como mencionaban mis compañeras recién solamente se ataña como los eventos de lo que se llama el proceso natural de la enfermedad pero por ejemplo en el itinerario que Andrea con Julio mostraron de la chiquilla respecto al aborto ahí se ve de que digamos hay toda una biografía una interpretación histórica contextual etcétera que está explicando las decisiones que las personas están tomando y además uno se da cuenta por lo menos que en Chile aparte del predominio del sistema biomédico está el tema del mercantilismo porque yo les comento una experiencia yo tuve yo trabajé muchos años en la súper de salud y me tocó ver muchos casos de las personas que cuando tenían que pagar la cuenta de la atención de salud llegaban a la súper para que FONASA o la ISAPRE les cubriera y detenían la negativa de cobertura y cómo podían pagar una cuenta millonaria y siempre recuerdo el caso de una persona que me dijo mucho respecto de lo que significa por ejemplo hablar de la muerte o cómo enfrentar la muerte que recuerdo de una familia de clase media eran me parece que eran profesores la madre tuvo un diagnóstico de cáncer de páncreas en el hospital de Talca y ya en etapa avanzada el comité oncológico en el hospital le dijo que no había nada que hacer que pasaba cuidados paliativos al poli al dolor y que le quedaban tres meses de vida y la familia se desesperó y fue a la llevaron al hospital de la católica acá en Santiago acá le hicieron dos intervenciones quirúrgicas bueno aparte le hicieron una serie de otros procedimientos no me acuerdo si fue quimio o radio o las dos cosas y finalmente la paciente igual falleció a los tres meses pero falleció acá lejos de su hogar y digamos con mucha experiencia de sufrimiento por tener que soportar todos estos procedimientos y estas intervenciones quirúrgicas entonces ellos ahora tenían el problema que se enfrentaban a una deuda millonaria alrededor de 70 a 80 millones y no sabían cómo pagarlo y en el fondo uno se daba cuenta de que cómo digamos de repente las clínicas dentro de este mercantilismo y dentro de su propio sistema de creencias también porque yo creo que muchos médicos se niegan como a lo que se llama el enseñamiento terapéutico se niegan a parar y decirle a las personas bueno hasta aquí no más llegamos porque no hay muchas posibilidades de un resultado positivo después de hacer cirugía o procedimiento entonces yo creo que hay un tema ahí que también influye en las creencias y la convivisión del mundo biomédico y también el interés del lucro porque yo en muchos otros casos vi mucho exceso de procedimientos diagnósticos intervenciones quirúrgicas en la atención privada que yo no es que quiera pensar más de los profesionales que trabajan en el sector privado pero obviamente hay un incentivo al realizar más prestaciones que en el sector público y yo tengo la impresión a lo mejor me equivoco que en el sector público aparte de las restricciones de recursos que existen hay un criterio más sanitario respecto a qué se hace con un paciente y que no o sea el hecho que el comité oncológico de un hospital público diga en realidad no hay nada más que hacer y hay que pasar al libre el dolor y yo creo que una decisión desde el punto de vista sanitario humana también entonces también como les digo ahí uno se da cuenta de cómo la familia se resiste a la idea de la muerte intenta privilegiar y además está también el sistema biomédico o el mercantilismo del sistema privado que induce a hacer más y más cirugía y procedimiento a hacer gastar a la familia para ellos ganar más y sin ningún resultado no sé si me enredé pero lo que les quería mencionar es que me recordó mucho eso como que sería muy interesante ver y tener varios terapéuticos comparativos para ver cuánto de las creencias del equipo médico influyen también en las decisiones que se toman y fundadas y apoyadas por el temor de una familia frente a un diagnóstico fatal eso buen punto muy atingente a nuestra situación actual sí hay toda una reflexión sobre eso pero yo creo que lo vamos a a trabajar cuando empecemos a hablar la semana que viene creo la próxima sesión tenemos el enfoque relacional de Menéndez ¿cierto Seba? sí pero la próxima sesión tenemos invitado la siguiente entonces tendría que ser claro sí el 2 de julio vamos a retomar esto que plantea la Paulina que yo creo que es bien interesante hay mucho que a mí abre toda una arista enorme que sería bueno Paulina que cuando tengamos la sesión sobre enfoque relacional la vuelvamos a incorporar te lo recuerdo para que me recuerdes para que me recuerdes a todos porque es muy interesante y por ahí podríamos empezar ahora con lo de los itinerarios ¿te tinca? Seba me tinca me tinca hola Selsa hola Selsa al otro lado del mundo ¿cómo estás? estoy como con valenciante parece que está congelada la imagen se congeló sí bueno hace frío entonces vamos a ahí está se escucha más o menos bueno ya vamos vamos al ejercicio a ver lo que teníamos pensado es tratar de utilizar la potencia virtual e intentar hacer una reconstrucción colectiva a partir de los casos utilizando la pantalla el pizarrón que tiene este zoom ¿ya? entonces en el pizarrón la idea es comenzar a trazar una un itinerario el proceso que pasa la persona que le está dando el COVID a partir de las de las entrevistas que hicieron ¿ya? entonces yo me parece que lo interesante acá es que vayamos de a poco compartiéndonos esas historias pero al mismo tiempo a las que considera que es un hito es algo importante vaya inmediatamente poniéndolo en este en este pizarrón porque en este pizarrón todos pueden acceder todos pueden rayar yo les voy a explicar ahora cómo ayer lo aprendí así que pueden fallar por supuesto ven ustedes el pizarrón ¿no? sí ya hay una parte ustedes tienen que meterse una partecita que sale ahí como deberían salir más o opciones una cosa así no no nos sale arriba al lado de de una opción ya opciones anotar ahí anotar perfecto entonces anotar ahí les va a salir una serie de ahí escribí algo perfecto ya está funcionando borrar entonces ahí podemos ir ocupando toda esta herramienta que bacán muy bien holi entonces la idea es ir trazando pues yo no sé quién quién quiere empezar con la historia pero en general uno igual yo creo no sé por lo menos en mi experiencia uno igual de alguna forma empieza a enrollarse con el con una forma de anamnesis o sea de historia de anamnesis normal digamos cuando así como cuando cachó que estaba enfermo que le pasó que se yo y de ahí desenrollando cuestiones más más en la complejidad me parece una buena forma de no sé no sé qué les parece a ustedes pero por ejemplo la forma de contagio podría ser una una empezada o veamos a ver qué sale en la primera historia cómo la cuentan bueno quién quiere empezar Nati tú tenías una hola hola no o sea no la hice entrevista propiamente tal pero sí efectivamente un amigo se contagió y cuando hice la o sea cuando vi la indicación de la entrevista la verdad la vi bastante tarde pero como que igual en parte hicimos eso como con el grupo de amigos así como oye cómo estás cómo te sientes cómo ese seguimiento no como una entrevista propiamente tal pero sí un seguimiento de su contagio enfermedad y recuperación ya cómo fue cuéntala él es médico de atención primaria y un día llegó y nos avisó que había atendido a una persona altamente sospechosa y dijo pucha quizás voy a me voy a contagiar o no quiero contagiarme pero un poco ya lo tenía asumido cuando empezó a trabajar como que eventualmente lo iba a adquirir y él insistió en que le hicieran la PCR porque no se lo querían hacer porque supuestamente no categorizaba como como contacto estrecho porque la atención fue como rápida entre comillas al final se lo tomaron igual y el resultado se demoró 11 días entonces lo mandaron para la casa y cuando estaba a dos días de volver a trabajar le dijeron no si si tienes coronavirus y fue súper oligosintomático como solo le dio dolor de cabeza y él vive con otra chica que también es médica pero ella obviamente no tenía como que quizás no 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 tomaron una buena decisión o ella no entendió que era como no le tomó el riesgo a que su compañero de casa fuera efectivamente un posible contagiado y por suerte ella estaba con teletrabajo y cuando confirman obviamente su compañero de casa ella no quería llamar a su trabajo entonces como nosotros fue como pero es que tienes que llamar para informar que lo más probable es que tú estés contagiada porque convives con una persona que estuvo todo este tiempo con coronavirus fue súper resistente a eso porque estaba muy estresada con el trabajo entonces ella solo sentía que se iba a atrasar le insistieron igual y fue como justo en esa semana que fue como el caos máximo de los test como que habían atrasos así infinitos entonces fue como a la H y le dijeron ah bueno no importa tenés coronavirus no le tomaron ni siquiera el test rápido y así nada y le indicaron la cuarentena cuando la de su compañero terminó ella empezó su cuarentena y eso fue como fue como súper ellos igual al ser médicos tenían como como que era ah esto ser como asintomático como que lo miraban como un poco así y respetando como las medidas y haciendo su cuarentena igual tenían como susto yo sentí en algún minuto como de preocupar a sus familias como que no les avisaron al tiro como que les avisaron cuando ya cuando no sé como por ejemplo nunca les dijeron que les dolió la cabeza como siempre les dijeron no si soy asintomático y hubo unos días como que efectivamente tuvieron como cefalea bien grande y para el dolor ellos como no sé como paracetamol reposo agüita como cosas muy caseras y y eso y cuando los dieron de alta volvieron a trabajar ¿Quién quiere continuar con otra historia para ir completando nuestra pizarra? De repente puedo ¿Se escucha bien? Sí Bien Ok El mío bueno tengo varias historias pero diré solamente una solo que ustedes dirán si está completo o no este es el caso de una señora de Panamá ella es enfermera 66 años ella trabaja en un centro de salud bien distante en el campo y está a muchas horas de la capital entonces ella debido al sistema de trabajo en la cual tiene por la falta de personal por la falta de los recursos mismos ella tiene que cubrir varios centros de salud en el campo y tiene que hacer turnos también entonces en el centro de salud donde ella trabajaba usualmente decidieron hacer la prueba personal allá como por marzo más o menos y le hicieron el hisopado solamente a tres personas que eran parte del equipo de salud que estaban atendiendo a los casos de las personas que estaban llegando al centro de salud pero ella me comenta de que ella no se sentía mal en aquel entonces sino que se sentía normal sin ningún síntoma nada de por sí y a ella le hicieron la prueba y salió positivo claro ella supone que tal vez se contagió porque tal vez algún compañero del trabajo con el que ella concurría o con el que iba en el auto pueda que la haya contagiado porque comentaba de que en las zonas donde ella atendía pacientes por ahí no había ninguna persona con el caso de COVID así que ella asume que quizás por compartir en varios centros de salud con otros personales de salud quizás eso fue tal vez la fuente del contagio como tal lo otro ella fue diagnosticada el 23 de marzo entonces ella comenta que no tuvo síntomas al principio se sentía normal le hacen la prueba un viernes y luego de eso en el propio centro de salud le dan la orden de irse a la casa a todos obviamente y que esperaran a que le dieran la prueba para saber si tenían o no el virus como tal entonces el lunes siguiente después de ese viernes que fue el lunes 26 ella tuvo la visita del personal médico que era un doctor y dos enfermeras fueron a su casa para darle los resultados de la prueba en la cual salió positivo inmediatamente cuando le dan eso ella implementa la casa la cuarentena con su familia ella vive con su hija que tiene como aproximadamente 35 años con su nieta y con la madre de ella o sea que ya tiene su mamá de 85 años más o menos que también viven juntos ahí y también viven con una nana que es la que cuida a su nieta entonces en la casa ella comenta de que le fue sencillo hacer la cuarentena porque en su casa tenían varios cuartos y un anexo tenían aparte donde ella se pudo quedar ahí a dormir y tenía un baño privado ella también comenta de que el personal de salud cuando fueron a su casa a darle los resultados también le llevaron medicamentos para eso solamente dice que le dejaron paracetamol y le dieron la precisión de cómo tomarlo también los síntomas que tuvo fueron la fiebre muy alta la tos el dolor corporal erosión en ciertas partes del cuerpo la falta de apetito y algo estreñida ella tuvo los primeros síntomas o malestares en la noche después de que le dieron los resultados de lo que fue esto el hisopado obviamente pero ella también comenta de que el fin de semana no se sentía mal pero se sentía algo extraño entonces como así como de resumen ella tuvo en el día uno la prueba del hisopado donde sale positivo a los 15 días se le repitió la prueba sale esto negativo al día 17 se le aplicó un tercer hisopado sale también negativo y después al día 30 se le hizo un examen de sangre donde salió también negativo y se le da de alta y donde continúa con su trabajo obviamente entonces ella en casa comenta que todo cambió porque su hija tuvo que tomar medidas para poder dar la solución y el tratamiento podía tener en la casa de hecho ella comenta que ella no aplicó ninguna receta o fórmula tradicional o algún tratamiento por fuera sino que ella se acogió a lo que le indicó el médico pero aparte de eso también comenta de que el hijo de ella que vive en otra casa que tiene un amigo médico le indicó que comprara un jarabe para tomar y que le pudiera ayudar con los síntomas ella me comentó de que el jarabe se llama abrilar yo no lo conozco solo que después de eso investigué y al parecer ese jarabe abrilar es de origen natural y su componente activo es extraído de una planta que se llama edera helix hoja de hiedra y su tratamiento se basa más que nada en que sirve para manejar las secreciones o fluidificar las secreciones bronco espamolítico y también tiene un efecto para controlar lo que es la tos eso fue la única indicación aparte de que le dieron para el manejo en los síntomas que ya tenían la hija comenta de que su madre cuando la estaba cuidando ella notó un cambio brusco en su bienestar corporal o sea que desde que tuvo los síntomas pasaron aproximadamente dos días que su madre estaba encamada no quería comer tenía poco apetito no iba al baño sudaba demasiado estaba muy mala y lo poco que comía o que podía comer a empujones era trozos de pan algo de galleta y si preparaban alguna sopa le daban solamente la parte líquida nada de de repente la proteína o algo más y se hacían quizás frijoles le daban solamente la parte líquida porque era como que lo que más toleraba su madre ¿cómo yo llegué a ese caso? la hija fue la que me contactó un poco angustiada y preocupada me escribió el correo después hablé con ella por videollamada donde me comentaba de que necesitaba la ayuda en lo que fuera posible para poder ayudar a su madre y me preguntó de que si yo conocía alguna forma de poder tratar de que ella recuperara su apetito de que comiera más como nutricionista le dije de que sinceramente para mí era un caso nuevo que nunca he atendido eso no tengo obviamente experiencia en eso tampoco soy médico no sé manejar una patología de esa categoría tampoco pero que podía ser el intento de diseñar un plan de alimentación enfocado a tratar pues de bajar la inflamación o evitar cierto tipo de productos que pueden de repente desencadenar más inflamación y que la persona recuperara su apetito ya de ahí automáticamente la señora pasa a ser para mí una paciente virtual y después de eso yo le hice a la madre un plan de alimentación donde lo que me basé fue prácticamente proteínas grasas saludables frutas y vegetales que es lo que usualmente se recomienda para que el sistema inmune trabaje puestamente bien y entonces la hija me comenta de que ella estafificó eso y que notaba que la madre en el día tres y cuatro ella todavía se sentía mala pero comenzó a tener más apetito de hecho la madre al yo a hablar con ella noté que ella tuvo un cambio en el estado psicológico porque cuando estaba encamada cuando estaba febril estaba de caída realmente estaba muy mala estaba asustada y estaba un poco preocupada porque no sabía si de repente se iba a complicar la hija me comenta de que su madre tomaba al día ocho pastillas de paracetamol para manejar los síntomas obviamente eso sería si eran 250 miligramos por pastilla quiere decir que al día se tomaba aprox dos gramos de paracetamol en el día tres cuatro aprox la dosis comenzó a bajar y a partir del día cinco ya no tomaba pastillas y acaso solamente una si es que le daba la fiebre porque la fiebre comenzó a bajar obviamente y después de eso en el día ocho y nueve ya la señora no tenía ningún tipo de medicación ningún tipo de jarabe solamente manejaba lo que se prescribió y listo lo otro es que ella comentaba de que el personal médico que fue a su casa no fueron después no fueron más tampoco la llamaron para saber cómo seguía cómo estaba por ese lado la hija comenta de que se sentía desaccionada por la atención porque no hubo esa continuidad en el seguimiento del caso no hubo como una atención integral con esa persona aun cuando ella es parte de un sistema de salud público lo otro también es que la persona o sea la señora no quería ir a atenderse al hospital cuando tenía los síntomas graves como lo tuvo obviamente porque ella esto indicaba de que se sintía insegura ir a un hospital donde la carga viral era más alta porque estaba anuente de que quizás la iban a recluir en una sala con otros pacientes con los síntomas contagiados y se sintió más segura estando en su casa sabiendo de que su hija la iba a cuidar y también que su familia la iba a apoyar en cierta forma y de paso ella también como personal de salud entendió de que la cuarentena que iba a aplicar iba a ser para ella más segura hacerla en la casa y aparte también de que ella comenta de que en el hospital la forma de alimentación es muy diferente ella refiere de que en el hospital ella que conoce bien su sistema de salud comenta que en los hospitales usualmente colocan bebidas a sus paradas colocan panes refinados no colocan muchos vegetales o quizás la comida no es la más apropiada y investigó un poco más de eso y la hija me comenta de que el hospital tiene un servicio de alimentación externo eso que quiere decir de que ellas contratan a una empresa privada el servicio de alimentación y la empresa solamente va y despacha la comida pero no tienen como quien dice un patrón de alimentación saludable sino que sirven lo que tienen con lo que tienen obviamente para que salga la comida y listo eso por un lado lo otro la hija en su experiencia me comentaba textualmente de que ella ella estuvo en contacto con su madre hubo días que ella estaba sin la mascarilla estaba cerca de ella le hacía la comida todos los días le daba la comida tres veces al día y vigilaba de que si de repente le daba algún malestar la ayudaba a salir también al patio a tomar sol todos los días en promedio de 30 minutos a una hora y en la hora del almuerzo esa señora se sentaba debajo de un árbol del patio para hacerla comer porque ella dice que se sentía más cómoda estando afuera estando viendo afuera su patio que estar encerrada ahí todo el día obviamente en el manejo higiénico en casa todos los platos de ella eran desechables al igual que los utensilios y de hecho su basura estaba parte del de la familia regular obviamente lo otro también es que ella su hijo que vive en otra casa siempre estuvo anuente si necesitaban algo de hecho el hijo estaba al tanto de que yo de repente le recomendara algún suplemento para comprar cosa que no hice porque no lo consideré apropiado pero si estuvo él al tanto de todo lo que pasaba y su hija era como quien dice la que tomó un rol de cuidadora la mamá de la enfermera que es una señora de 25 años ella solamente se limitó quizás a contribuir con lo que podía ella estuvo más distante porque como tenía más edad sabía que si se contagiaba se podía complicar lo otro que fue lo que anoté también de la hija que fue parte de la entrevista a ver si lo busco para que no para decirlo tal cual como era ella me comenta no considero que el COVID-19 sea un virus tan contagioso como se dice estuve a menos de un metro de mi mamá y llegué a estar sin tapabocas los días que le dieran su prueba después de la prueba estuve cerca de ella y no no me contagió cuando tenía que comer mi mamá le llevaba la comida y ella estaba sin tapabocas no me contagié no fue tan contagioso para nosotros porque ninguno tuvo contagios a pesar de que ella estuvo en la casa se usó mucho clorox para desinfectar nos lavamos las manos con frecuencia le hacía sus comidas todos los días también comienza la hija de que su madre es una señora muy activa que ella no tiene antecedentes de ninguna enfermedad y que usualmente ella estaba normal nunca tuvo un cuadro de un problema previamente lo otro la señora nunca mostró una actitud de como de depresión o de algo de como de un miedo sino que ella entendió de que ella era persona de salud que tenía un rol que tenía un deber que la enfermedad era parte de ese trabajo obviamente y le ayudó muchísimo a llevar mejor la enfermedad y ya después cuando se le dio ese apoyo nutricional también en esa parte de lo que la entrevisté ella se sintió obviamente más apoyada porque sabía que el sistema de salud al cual ella estaba siendo atendida de cierta forma la abandonó y no pudo hacerle frente a eso y eso fue más que nada la experiencia que pude capturar de ella yo indagué un poquito más allá para saber si quizás consideraron aplicar algún remedio casero o algo así y la hija me comentó que ella se sentía muy asustada de que ella estaba desesperada porque estaba viendo que su mamá de un día para otro se puso muy mala comenzó a buscar información en las redes sociales en la televisión en la internet y de tantas cosas que buscó ella mejor se aseguró de irse con personas que quizás eran de la área de salud que tal vez tuvieran algo de experiencia en eso y bueno esa es la experiencia que tuve con la señora tengo otros casos más pero igual para que también los compañeros puedan participar y bueno de lo que pude yo entrevistar esa señora es del campo y claro su contexto es muy diferente al caso que tengo parte de una persona que es de la ciudad y que trabaja en un instituto oncológico dos escenarios diferentes pero lo que puedo citar es que a pesar de que son de zonas diferentes el sistema de salud que es el mismo tiene similar respuesta no hay mucha trazabilidad con el caso la pauta en cuanto al tratamiento es limitada no hagas nada solamente tómate la pastilla y espera que los síntomas mejoren hasta cuarentena y en lo que yo percibo no se le consideró esa parte de familiar psicológica esa parte de repente de cómo puede impactar en la forma de vida de esa persona cuando tiene el contagio preguntitas me comentan gracias ya bien completo y detallista con montón de elementos que se pueden ir viendo yo mientras hablaba Luis y en base en lo que también había contado Natalia antes armé como una línea de tiempo que no la pude hacer acá porque me está costando esta interfaz para hacerla pero no sé si proyectárselas un poquito un segundo un segundo para que la veamos la estinta no se te escucha voy a tener que sacar esta cuestión se puede guardar guárdala ya les voy a mostrar algo me tenés que habilitar si espérame que no la pude hacer acá lo siento ya ahí deberías estar habilitada para compartir ya super traté de copiar pero ya esto es lo que lo que yo armé hasta ahora pensando en en una línea ¿no? en una línea de tiempo pensamiento lineal pensamiento lineal pensamiento lineal sí es que traté de ordenarlo linealmente en el tiempo eso hice entonces lo que encontré que en ambos casos que contaron hasta ahora yo lo quiero mostrar y después seguir pensando ¿no? en ambos casos se hizo un examen frente a una sospecha ¿no? frente a síntomas ¿no? luego aparecieron algunos síntomas leves pero no se sabía todavía si era o no de la coronavirus el resultado del examen fue se demoró en ambos casos no sé cuánto no retuve cuánto se demoró en el caso de Luis y luego el resultado recién se inició el aislamiento no hubo un aislamiento tan riguroso en ninguno de los dos casos y sin embargo al parecer no hubo contagios en el hogar que es lo que planteó Luis y también en el otro caso se dio se la dio como positivo por secretaría a la compañera del primer caso entonces básicamente hasta ahora en la reconstrucción de estos dos casos aparecen para mí estos como grandes ordenadores ¿no? hay una sospecha no son síntomas en ambos son personal de salud ¿ya? que también yo creo que probablemente estos itinerarios tienen que ver congresión personal de salud y aparecen un montón de prácticas después de cuando empiezan los síntomas frente a los síntomas aparecen prácticas como autónomas ¿no? ya eso voy a dejar de compartir de los elementos subjetivos es interesante eso que aparece que es como un riesgo asumido es como ya tarde o temprano una previsibilidad claro tarde o temprano me va a contagiar entonces eso me llama la atención como no tendría por qué ser así tampoco volvamos a la pantalla si quiere ¿quién quiere aportar algo más o seguimos con otro caso? vamos a empezar desde cero con la pantalla otra nueva esa quedó guardada la anterior pero para para rayar más me gustaría hacer un comentario a propósito de lo que dice Sebastián y bueno lo que comentan los compañeros en relación a en el fondo esta como como seguridad de alguna manera que los profesionales de la salud o las personas que están trabajando se van a contagiar y cómo lo dimensionan eso hace como unas tres semanas atrás yo tuve que tuve una reunión también por Zoom con unas compañeras de Magister que son de generaciones anteriores y estamos viendo el tema de la tesis que tenemos temas similares entonces en la conversación bueno una de ellas es enfermera del hospital El Pino y la otra es médica del servicio no de un hospital no acuerdo bien cuál es el hospital San Juan de Dios parece y el tema es que ellas bueno estaban súper con una adrenalina así muy muy grande y bueno muy cansadas y todo no habían podido ver mucho sobre el tema de la tesis obviamente y una de ellas me llamó tanto la atención porque en el fondo me decía yo chicas no he tenido tiempo de ver nada pero sé que de aquí a dos semanas más me voy a contagiar y en la cuarentena voy a poder mirar alguno de los documentos y yo quedé así como no hijos yo sé que me va a pasar y yo creo que más o menos en dos semanas o sea como también nosotros como bueno por una parte entiendo el nivel de adrenalina que tienen en este minuto trabajando en la UCI y todo que en el fondo no dimensiona un poco lo que dice y por otro lado esto de me voy a enfermar pero no me va a pasar tanto porque como soy de la salud y en el fondo voy a poder manejarlo y entonces quedé como con esa sensación de decir igual tenemos o sentimos de alguna manera nos sentimos un poco con más ventaja sobre el resto de la población tal vez eso creo que podría jugar una mala pasada finalmente a todo esto yo le escribí todavía no sé contar está bien todavía bueno me hace sentido con lo que dice ¿quién más quiere contar su entrevista? yo puedo contar la mía y creo que bueno es bien sencilla de hecho la amiga que me me dio la entrevista me dijo pero mi historia es muy fome ella igual es médica y tiene una hipótesis de que se contagió en su primer turno de urgencia o esa misma semana que hizo una fila grande en registro civil en uno de los dos lugares pero en el fondo había recién comenzado a trabajar en la posta central en urgencia y se contagió el primer día empezó con dolor de cabeza y ella misma me contaba como que se percibe a sí misma como una persona muy ansiosa y cuando empezó con un dolor de cabeza que no es usual en ella enseguida pensó que podía estar contagiada pero su mayor miedo era contagiar a pacientes o a otras personas más que lo que le pudiera pasar a ella como estaba atendiendo personas entonces pidió que le hicieran un PCR y fue al mismo la misma toma de muestras de la posta esperó un par de horas y se lo hicieron sin mayor dificultad el resultado estuvo 22 horas después todavía en ese momento era expedito y la misma apuesta le hizo todos los trámites como cambió sus turnos le dieron la licencia de los 14 días supuestamente la Ceremi iba a hacer seguimiento pero eso nunca sucedió o sea cuando ella volvió a trabajar como dos semanas después recién la llamó la Ceremi cuando ella estaba de vuelta nunca sucedió el seguimiento realmente pero si el equipo mismo de la posta tenía un sistema de seguimiento de sus funcionarios entonces si la llamaron para saber cómo estaba varias veces durante esa cuarentena ella vive con su pareja que también es médico y vive en un departamento de un dormitorio entonces ella se quedó en la casa dividieron la casa o sea el departamento ella se quedó con el baño y el dormitorio y la pareja se quedó con la cocina y el living hicieron así una barrera como con colchón así bien cuática como jugando un poco porque la verdad me decía es que estaban asustados a pesar de que ella es sana activa joven le quedaba siempre la duda la incertidumbre de cómo podía manifestarse el COVID en su cuerpo entonces como hicieron una especie de juego ellos como pareja como familia de confinamiento porque finalmente ella me decía yo podía dar vuelta a la cama o sea esa era mi actividad física no no podía hacer otra cosa entonces fue bien complicado y su familia también y creo que ahí hay una algo similar con las otras historias que a ella le costó comunicarle a la familia a la familia a sus padres que no vivían con ella esperó como un día que realmente se sentía muy bien y ahí hizo una llamada de zoom para que la vieran bien y que estaba todo perfecto los días que tuvo cefalea que también ella reportó que tenía pocos síntomas pero hubo un par de días de cefalea trató de no comunicarse decir que estaba descansando y nada más sobre las cosas que hizo para tratar los síntomas intentó hacer ejercicio de hecho se juntó con algunas amigas por zoom que también estaban contagiadas a hacer ejercicio también se preocupó mucho de la alimentación y también hizo meditación porque se sentía a veces muy ansiosa entonces me contaba que eso le servía mucho siempre no solamente en esta enfermedad en otros momentos de ansiedad era algo que ella hacía paracetamol no tomó dice que la cefalea fue muy manejable y trató de estar siempre muy hidratada así que no tomó ningún remedio solamente o sea como remedio alopático sino solamente hidratación comida ejercicio y meditación su pareja no se contagió se hizo el PCR también salió negativo y después le hicieron un test de anticuerpo y también salió negativo así que su barrera de colchones y todo su juego dio resultado Celsa pidió la palabra después de Andrea Celsa pegamos la palabra ya hola yo tengo ¿se escucha no? hola ya yo tengo una historia distinta de contaje historia de contacto contacto após el contacto de un bueno la persona se enfermó o sea fue al hospital después saber que uno de sus amigos ha sido diagnosticado con el caso de coronavirus pero fue después de 7 días se fue al hospital sin ninguna sin ninguna historia del síntoma entonces se fue al hospital sacaron el PCR pero el PCR se demoró como 22 días 22 días antes que saída pero en ese periodo su esposa empezó con la sintomatología como como el dolor de cabeza anorexia y se fue al hospital fue diagnosticado con el COVID-19 en esto 25 días após el diagnóstico de su esposa la unidad sanitaria o sea la clínica perdió el resultado del paciente el focal point el primer paciente perdió su resultado pero su esposa fue diagnosticada con el coronavirus entonces el aislamiento no fue muy bien seguido de hecho ellos salían al trabajo y hacían su vida normal su esposa se quedó en aislamiento después de 28 días y 22 días después de haber perdido el resultado de la persona y resolvió sacar el segundo PCR pero después de 5 días apareció el resultado perdido del primer PCR y la persona tenía el COVID de la nueva ahí en su casa ya tiene infectado los hijos esposas los trabajadores y todo más después fue hacer el tratamiento en la clínica pero fue como sintomático no tenía ninguno sintoma solo quedó como 5 días el tratamiento fue solamente la diarrea y solo quedó 5 días después de 6 días se volvió a la casa pero 5 miembros de su familia tenían el COVID les anexo la última parte no no alcancé a atenderte Celsa que al final que pasó con los contactos más cercanos con los familiares se contagiaron sí se contagiaron todos los familiares eran 5 todos se eran y además tenían como las historias de contacto porque de hecho la persona iba a trabajar antes de tener el resultado definitivo del COVID entonces iba al trabajo y fueron como 30 personas de su contacto y fueron rastreados y 15 de ellos hasta el momento tenían el COVID 39 los otros no sé qué va a pasar eso me da la sensación de que claro la diferencia de este caso es que no no había conciencia como que en realidad se pensaba que era negativo creo que hay un quiebre en el momento en que está resultado el examen pero que las personas que trabajaban porque esta persona Celsa trabajaba en los servicios de salud no ya las personas que trabajan en equipos de salud pareciera que están como más familiarizados con las formas de tener cuidados para evitar contagios entonces a pesar de que no eran muy minuciosos igual tenían ciertos cuidados que al parecer tuvieron efecto porque hay un quiebre en las prácticas antes y después del examen mi sensación por lo que vienen relatando pero las prácticas anteriores al resultado del examen pareciera que igual habían sido más o menos cuidadosas y en el caso que estaba contando Celsa siguió funcionando como si nada y efectivamente hubo mucho más contagios que en los otros donde se mantuvo igual el aislamiento domiciliario pero con prácticas menos minuciosas antes del examen y más minuciosas después del examen y sin embargo a pesar de eso las prácticas tuvieron un efecto porque no hubo contagios al interior del hogar no hubo contagios de los casos que nos relataban antes entonces pareciera que hay algo que tiene que ver con los conocimientos que se tienen sobre cómo evitar el contagio de otras personas que está puesto en práctica en quienes son personal de salud y no en quienes no son personal de salud y pareciera también que hay un quiebre en el tema del resultado del examen y por otro lado lo que se ve también es bastante disparidad en esto de los tiempos del examen hubo uno que fue bastante rápido y que pareciera que funcionó bien pero en los otros hubo un poco más de demora dos días o muchos más días en otros casos y lo que sí se ve es un casi nulo seguimiento por parte de la SIRM que es la entidad que está encargada de hacer seguimiento con seguimientos alternativos en el caso de la posta central la posta central ha sido seguimiento de la persona que se había contagiado y en el caso por ejemplo de Luis había un seguimiento por parte de cercanos médicos cercanos o un seguimiento más autónomo no vinculado a entidades estatales de seguimiento igual el de Luis no fue en Chile ¿cierto? ¿era en Panamá? o era una persona panameña en Chile a mí eso no me quedó claro ¿de una señora en Panamá? en Panamá claro son formas distintas en Chile debía haber un seguimiento por parte de la SIRM que no está teniendo efecto pero si hay otros seguimientos alternativos de otras instituciones en un nivel más bajo en un sentido no centralizado sino descentralizado y probablemente debe haber situaciones parecidas a lo que plantea Luis donde hay personas de la red ¿no es cierto? que están haciendo seguimiento que se parece un poco al trabajo que presentaba Julio ¿no? de cómo hay otros actores que empiezan a aparecer hay una red que funciona también tomando espacios que quedan libres en donde debiera estar el Estado presente probablemente en el modelo chileno al menos indirectos indirectos sí no sé si eso es más o menos la idea que me estoy haciendo de los casos que presentan ustedes no sé si a alguien le gustaría agregar algo o disentir Paulina yo tenía un caso que les quería mostrar porque me llamó la atención algunas cosas de justamente lo que hablabas del seguimiento no sé si se los puedo mostrar porque yo lo hice ya como itinerario no sé si me deja Sebastián compartir pantalla espérame espérame un poquito deja sacar esta deja sacar esta de acá y ahí tú te metes ya debería estar habilitada para compartir yo espérate que no soy media perna aquí como para compartir pantalla y ahí tienes que elegir cuál de tus otros archivos de tus otras ventanas quieres compartir ahí está ahí está bueno ahí yo yo lo hice en realidad le puse todos los antecedentes como soy media cuadrada este caso es un compañero de colegio mío que vive acá en Santiago es hombre tiene 61 años él tiene su seguro de salud de ISAPRE pero además tiene contratado un seguro catastrófico con la clínica Las Condes entonces eso le cubre todos los eventos catastróficos digamos de costo catastrófico aparte de su ISAPRE es constructor civil es profesional él es hipertenso también tuvo un preinfarto en el año 2015 después digamos lo superó porque le hicieron una angioplastía pero se mantiene en control con cardiólogo y con todo el régimen alimenticio algunos medicamentos etcétera además él tiene el antecedente que él es deportista él fue seleccionado nacional de básquetbol y además practica deportes habitualmente es muy muy deportista y vive en Las Condes en Santiago ahora él esperanza que no me deja avanzar que aquí tenía el itinerario esperense un poquito no sé por qué no me deja avanzar que pones presentación tal vez abajo en tu misma powerpoint y ahora pasa el siguiente ahí está aquí está el itinerario esperense un poquito bueno él yo lo puse así que el itinerario terapéutico él bueno obviamente no se no se atendió en el sistema público acá no no me aparece la fecha así aquí abajo él bueno yo le puse que empezó el itinerario el 5 de mayo porque él habitualmente va con su médico particular a controlarse entonces él el 5 de mayo digamos en plena pandemia va a control con su cardiólogo y el conversan como yo le puse la oportunidad donde conversan del riesgo del COVID-19 y dada su condición digamos de hipertenso y de haber sufrido un infarto y todo el médico le recomienda protegerse especialmente por el riesgo de contagio por sus patologías preexistentes después el 12 y 13 de mayo él se reúne con su hija y la acompaña en varios trámites porque ella tenía que hacerse una intervención quirúrgica porque ahí yo le puse trayectoria del contagio él acompañó a su hija el 12 y 13 se juntaron conversaron del tema de la intervención y le acompañó a varios trámites relacionados con la intervención que ella tenía que hacerse el 14 de mayo el médico el ginecólogo porque era una intervención quirúrgica ginecológica que trabajaba en la clínica de los Andes le pide a su hija que se haga el PCR porque si tiene PCR positivo no la puede operar el 16 de mayo fíjense que ella se hizo el examen el 14 y ya el 16 tuvo el resultado el 16 de mayo la hija resulta con PCR positivo y ah perdón lo otro que había mencionado ella por temor acá el 14 de mayo ella por temor cuando el médico le pide el PCR ella se va a vivir con los papás porque ella vivía con otra hermana vivían independientes y la hermana era enfermera en la clínica de los Andes entonces ella para protegerse justamente el posible contagio por su hermana que está en mayor riesgo por trabajar en la clínica se va a vivir con los papás y además de los contactos que ella había tenido con su padre se va a dormir a la casa de los papás y el 16 cuando le sale el resultado positivo ella vuelve a la casa para evitar contagiar a sus papás teniendo ya el COVID positivo bueno él en razón digamos de esto que ha sucedido el día perdón aquí perdón un poquito acá él el 18 de mayo conversa con el médico cardiólogo por Whatsapp y le explica lo que sucedió con su hija y el médico le dice que se haga el examen PCR porque lo más probable es que se haya contagiado le manda por Whatsapp la orden y él el 19 de mayo el día siguiente recorre varias clínicas justo fue esos días no sé si se recuerdan que no había reactivos que había mucha y había mucha demanda y pánico de la gente por hacerse el PCR y en todas las clínicas que preguntó pasó por todas las clínicas le dijeron que no se lo podían hacer porque era sintomático y bueno él explicaba su historia al médico y tampoco le resultaba pero finalmente ya insistió en la clínica de la Universidad de Los Andes donde trabajaba su otra hija y le le aceptan hacer el examen previa consulta médica que le hicieron en urgencia que ahí extrañamente no le cobraron nada porque ya traía la orden médica bueno el día 21 de mayo lo llaman y le entregan el resultado le dicen que es positivo lo llama la misma doctora que lo había visto en la consulta de urgencia le indica los 14 días de aislamiento en su casa para acetamola en caso de dolor y le indican que cualquier complicación tenía que ir a la urgencia sobre todo le decían bueno le anticiparon como los síntomas que podía tener pero le dijeron que en el caso de tener disnea acudiera de inmediato a la urgencia y ninguna otra indicación solamente el paracetamol bueno él del 21 de mayo al 9 de junio estuvo en cuarentena pasó los 14 días en aislamiento en su casa su señora que vivió con él posiblemente estaba contagiada pero no se quiso hacer el examen ella no quiso él sintió muchos dolores de cabeza pérdida de apetito y los días 9 y 10 de la cuarentena que fue como el 30-31 de mayo ahí se sintió peor se agitaba mucho le dolió el pecho y le costaba respirar un poco al hablar entonces él hace reposo toma paracetemol y deja de hablar digamos se queda callado y se siente mejor al día 11 de la cuarentena que ya fue el 1 de junio y desde la clínica Los Andes lo llamaron dos veces durante la cuarentena para saber cómo se sentía y si había podido efectivamente hacer la cuarentena o si tenía problemas para poder hacer la cuarentena y desde la Ceremi también lo llamaron pero una sola vez para saber lo mismo que cómo se sentía y que si efectivamente podía hacer la cuarentena bueno y finalmente termina la cuarentena el 8 de junio y se realiza el examen de anticuerpos del COVID-19 y le da un IgG y un IgM negativo bueno aquí respecto a lo cualitativo él me dijo varias cosas que yo se las grabé y me me parecieron bastante como interesantes me decía por ejemplo mi señora no se hizo hacer el examen por miedo hizo la cuarentena conmigo como si tuviera PCR positivo ella solo se veía resfriada muy congestionada pero nada más otra frase que me dijo me sentí muy asustada por la posibilidad de agravarme y tener que llegar a la clínica utilizar un ventilador me angustiaba ver las noticias en la televisión dejé todas mis platas ordenadas y esto es súper curioso dice y le hice una especie de informe a mis hijas para que hicieran lo que tenían que hacer en caso de otra cosa puso los días que me sentí más mal me propuse no ir a la clínica que aquí es interesante porque como que él acude a sus propios recursos como persona dice me ayudó ser deportista me concentré en tranquilizarme porque estaba muy angustiado cuando se sentía mal y lo logré me sentí mucho mejor y gracias a Dios todo resultó bien o sea él recurrió no digamos a medicamentos ni nada sino que hizo como una especie de meditación para poder tranquilizarse después dice a pesar que tenía garantizada la atención por mi seguro en la clínica a las condes tenía miedo de que no tuviera cupo si llegaba allá no quería que me mandaran a cualquier lugar o sea eso también es curioso porque a pesar de todo lo privilegiado de su situación aún así tenía temor de que lo atendieran en otro lugar que no fuera la exclusiva clínica a las condes después y finalmente el reflexionado me decía realmente no sé cómo las personas sobreviven en el sistema público yo me siento emocion yo me sentí emocionalmente muy mal estaba en mi casa con mi señora bien cuidado con muchas medidas de higiene y todas las comodidades y lo pasé re mal no logro imaginar cómo se siente la gente hospitalizada en una carpa o en una ambulancia me angusta esta situación o sea él emocionalmente no la pasó bien a pesar de todos los privilegios que tenía recurrió o sea a mí me llamó la atención de que él como que se resistía mucho a llegar a una clínica y cuando estuvo mal y se sentía con un poco de disnea y muy agitado no quiso ir a la clínica y digamos se esforzó en él hacer una meditación para poder hacerse para tranquilizarse y no llegar a la clínica por el miedo a agravarse que objetivamente no es que eso lo haya sanado sino que lo ayudó para tranquilizarse pero decidió no ir a la clínica y en otro caso otra persona a lo mejor habría ido a la clínica eso les quería contar aquí le tengo que poner dejar de compartir sí para que aquí compartir pantalla oye Paulina tengo una pregunta esa forma de estructurar eso tú lo habías hecho de antes o fue una cosa que se te ocurrió ahora no lo había hecho porque cuando yo trabajaba en el servicio de salud un poco copiábamos lo que es que yo conocí el trabajo de la Pamele Guiguren entonces cuando hice este trabajo de la red entonces yo para poder diagnosticar los problemas que teníamos de funcionamiento de la red hicimos varios itineros terapéuticos de pacientes y de ahí lo aprendí no sé si lo hice bien o lo hice mal pero eso era para diagnosticar como yo les decía al principio cuáles eran nuestros problemas de oferta y de funcionamiento de la red respecto a la continuidad de la atención pero como yo les mencionaba al inicio a mí lo que me me pareció muy interesante del texto y de la presentación de Julio con Andrea fue de que el instrumento itinerario terapéutico no está enfocado en los problemas de oferta sino que justamente al revés en qué es lo que motiva a la persona a demandar atención de salud en los distintos sistemas que existen digamos el sistema tradicional el sistema personal o particular y el alternativo folk super vamos con otro relato otro otro itinerario yo no yo trataría de completar por ahí con un poco las claves que ya más o menos identificamos más que contar el relato completo en honor a la hora porque ya llevamos una hora y media y por ahí que vayan completando esto yo desde mi perspectiva y mi interpretación había encontrado como algunos elementos que me parecían que eran importantes ¿no es cierto? como hitos en este en lo que habían comentado ustedes y por ahí sería bueno que quienes no hayan contado su caso agreguen algunos hitos o propongan hitos distintos ¿no? para interpretar un poco lo que hemos visto hasta ahora como como material empírico que se le suele llamar una antropología ¿les parece? Hola y no sé Seba yo había hecho esta interpretación si tú quieres agregar otra cosa también Tamara tú habías activado el micrófono si quieres Sí es solo para mencionar a diferencia de lo que comentaban algunos compañeros que bueno la sintomatología es similar esto igual pasó en un en un geriatra un personal del área de la salud y lo que sí por ejemplo él sí ha recibido monitorización ha tenido monitorización desde Ceremi diariamente lo llaman por teléfono para consultar los síntomas y ahora el de su pareja que igual se contagió la primera atención la tuvo por H y también tuvo una visita del epidemiólogo de de la Ceremi quien supervisa en este caso y vino a supervisar las condiciones de su hogar para verificar que podía hacer esta cuarentena acá y no ser trasladado al centro que tienen de referencia para derivación de todos los casos de COVID acá en Coyhai que es así como en una parcela en un campo es lo único que puedo comentar distinto a lo mejor a lo que ya los chiquillos han mencionado respecto a síntomas de cuánto tiempo y todo Yo quiero expresar algo desde el punto de vista del autocuidado porque como alguien dijo ahí todos los médicos asumimos que nos vamos a contagiar nos vamos a contagiar en algún momento la idea no es contagiarse por lo menos no ahora sino más adelante cuando ya haya los descensos cuando las camas ya no estén tan ocupadas y bueno yo en el proceso de atender en esta pandemia he visto a seis colegas enfermarse y hemos tenido que asumir su espacio y eso es lo que deriva lo que voy a contar o sea durante ya algunas semanas siempre uno con dolores de cabeza y molestias a mí me pasa y yo le decía a mi esposa yo creo que en algún momento me he contagiado y no me he dado cuenta porque realmente a mí cuando asumiendo la experiencia pasada a propósito de los itinerarios y de lo que explicábamos con Andrea uno empieza a armar un rompecabezas en base a percepciones anteriores generalmente cuando yo me resfrío los síntomas son tan leves le digo mira como me pasa siempre generalmente los resfrios me agarran muy mínimo nunca me ha dado influenza lo menos que yo sepa entonces que es más o menos sintomatológicamente hablando podría tener cierta similitud así que a lo mejor en algún momento me contagié en algún momento estuve expuesto y no me di ni siquiera cuenta entonces comencé a ver a colegas caer y quedarse hospitalizados algunos y otros que se quedaron en casa en cuarentena y de repente comencé esto me pasó la semana pasada que fue yo creo las dos semanas anteriores a esta que han sido muy fuertes comencé a sentir que me faltaba el aire entonces eso nunca ha pasado que me falta el aire o sea es que no entonces empieza como la percepción de que puede estar pasando algo mal comencé a buscarle la batería al saturómetro de la casa que hacía tiempo que no lo usaba buscar no encontraba la batería a ver si estoy saturando mal me sentaba la presión cuando estaba de turno cuando me saturen todo normal pero sentía que me ahogaba entonces la razón que me comencé a dar cuenta es que cuando el colega que trabaja conmigo se enfermó y se quedó hospitalizado y otra colega con la que yo había compartido turno haciendo refuerzos también se hospitalizó y en el momento de la alimentación tenemos que sacarnos las mascarillas para que fome entonces a lo mejor ahí me contagié que me pasó y comencé a tener este autocuidado o primero a ver a percibir como yo la enfermedad me podía haber estado afectando entonces al ver que sentía todavía los ahogos inicié la primera parte la primera consulta por decirlo bueno en este caso como yo mismo como médico me autoconsulté fui a la clínica me hice la prueba indirecta podíamos asumir que a lo mejor otro colega me pudo haber visto si yo no era médico pero ya al ver que los síntomas aparecían que se salía de lo normal aunque no tenía fiebre pero sentía que me faltaba el aire entonces me tomé la prueba indirecta y las dos salieron negativas monoglobulina G y monoglobulina M y ahí mi esposa comenzó a asumir el rol de cuidadora secundaria pero tenemos una hija no mira no te acerques comenzaba yo comencé a dormir en una cama alejado cuando llegaba a la casa a pesar de que siempre lo hacíamos con mayor fuerza que mi hija no se me acerque hasta yo porque lo primero que ponemos en la puerta la primera que aparece es que no espérate mi esposa comenzó a instruir a mi hija y mi hija comenzó y hasta nos reíamos oye pero no me toques si vienes con coronavirus no me toques papá no me toques papá ok yo me voy a bañar entonces todas esas precauciones de autocuidado que en este caso vendría a ser dentro de lo que nosotros hemos narrado el cuidador o la ayudante indirecto la red social se comenzó a mover porque tenemos una red muy pequeña acá porque somos extranjeros básicamente está mi esposa y mi hija y yo y y ella comenzó a asumir el rol de cuidadora de mi hija en mayor medida porque entonces y yo era como el yo mismo era el paciente y a la vez el médico entonces y un día ya viendo que esto pasaba más comencé a hacerme una prueba de ejercicio a caminar con el saturador y veía que no caía pero sentía que me ahogaba entonces volví a buscar en la red el apoyo y claro dije a lo mejor la inmunoglobulina no sirvió y podría esto servir como el apoyo hospitalario entonces en la misma clínica donde yo trabajo hablé con el radiólogo y le expliqué le dije mira me siento y a veces tú sabes que los síntomas pueden ser imperceptibles y eventualmente te hacen una neumonia y no me estoy dando cuenta y un problema acuéstese en el escáner me tomo un escáner y los pulmones estaban limpios entonces la conclusión a la final a la que llegué es que a lo mejor estaba básicamente por el tema de que bueno muchas cosas me impactaron en esa semana no la intubé yo una colega embarazada está enferma que fue una de las con las que tuve contacto directo en lo que dije a la hora del almuerzo y ella tuvo que intubar una embarazada con COVID y ella está embarazada y ahora está en cuarentena por suerte está bien pero yo creo que eso le impactó a ella y justo ese día comenzó con fiebre y justo ese día compartí un alturno y ella me impactó era una mujer embarazada conectada a un ventilador no era de las cosas que yo esperaba ver en esto entonces lo asumí como a lo mejor un poco de ansiedad además por todas las presiones adicionales al trabajo que estamos teniendo y ya una vez que me vi con prueba negativa con escáner normal como que se pasó el tema ya no siento los síntomas entonces asumí que era realmente un tema leve o sea que ni siquiera estaba relacionado con la enfermedad pero como estoy en el entorno uno fácilmente puede asumir que cualquier cosa que te genere dificultad para respirar es por eso porque posiblemente te contagie posiblemente estoy asumido que en algún momento a pesar de que no me enfermo de cuadros respiratorios en algún momento me voy a contagiar pero mi aspiración a lo menos contagiarme cuando ya haya pasado la meseta y empiecen los descensos si ya con eso no va a tener problema me siento tranquilo eso quería contar ah bueno la red de apoyo también los una cosa los padres mi papá siempre me están llamando y cuando no los llamo no porque no quiero porque estoy muy ocupado realmente de aquí después de clase tengo que salir corriendo siempre la pregunta es cómo estás cómo te sientes entonces son los actores indirectos los actores indirectos de este proceso entonces cuando no los llamo o cuando ellos no logran contactarse conmigo porque no les puedo contestar el teléfono siempre me dicen pero contesta aunque sea porque me estoy bien entonces siempre les contesto estoy respirando sin problema y ahí con eso se quedan tranquilos entonces debe ser muy apremiante y muy para los padres a veces estando tan lejos que uno de sus hijos se esté enfermando y claro eso les da tranquilidad cuando yo les pongo eso ellos están cuando ya les pongo un mensaje le estoy respirando bien porque saben que estoy sin problema eso Hola ¿podría compartir mi experiencia? ¿sobre el revista que hice? ya perfecto es muy similar a lo que los compañeros compartieron pero igual quisiera compartirla entonces yo entrevisté a una sobrina conocida de Colombia y su tío fue contagiado con coronavirus de 48 años el señor trabaja bueno él es enfocado en el mantenimiento y revisión de elevadores de diversos edificios hospitales y locales variados y vio que varias personas fueron contagiadas con coronavirus entonces él se hizo el examen y salió positivo el caso es que él solamente sentía síntomas de fiebre pero leve no era alta no sentía otros síntomas relacionados con coronavirus y cuando supo que era positivo fue a casa y su familia dijeron que tenía que estar en aislamiento lo bueno que en esta casa tenía dos pisos él se mantuvo en el segundo piso y la familia en el primer piso lo que pasó fue que lo que hicieron en casa fue hacer como un grupo de whatsapp para que la familia se informara un poco más sobre qué hacer cuando uno está contagiado con coronavirus y vieron que para esto la importancia era la alimentación que además de lo que el ministro de salud decía ya que también la alimentación era muy importante y también tomaron otros cuidados de higiene el señor empezó a sentirse obviamente con más síntomas dolor de cabeza no podía dormir bien tenía dolor de pecho pero él empezaba a comer más con una mejor alimentación se sentía un poco mejor y obviamente que estuvo en aislamiento por 14 días él dijo que el hospital o la clínica donde fue no le hicieron el sillamiento ¿no? como ¿qué va a pasar después? o sea tiene que venir nuevamente al hospital a hacerse el examen él tenía que llamar constantemente para saber si se podía ir nuevamente para que le hicieran el examen entonces él se sintió un poco decepcionado en ese caso porque pensó como que me deberían de haber dicho que yo tenía que ir porque yo no sabía o sea si tenía que ir o no entonces él fue nuevamente a la clínica y le hicieron el examen y salió negativo pero dijo que teniendo este coronavirus o si este virus psicológicamente se sintió muy mal se siente más paranoico obviamente porque tenía que usar la mascarilla o más o sea tenían que usar más cuidados de higiene lisor alcohol cloro de diferentes tipos y ahora que sale a la calle dice que no quiere que sus hijos estén pisando el piso él tiene niños pero no quieren él tiene que cargarnos porque siente que se pueden contagiar con tan solo estar pisando el piso o teniendo eso en los zapatos entonces es algo que mentalmente le causó mucha trama y también porque él tenía que ser aislado de su familia entonces también algo en relación con lo que Julio mencionó siento que igual es muy importante tener el contexto psicológico cuando alguien está aislado cómo se siente esa persona qué pasa por su mente porque una familia no está contagiada pero igual esta persona va va a tener en la mente eso siempre de que yo fui contagiado y yo no sé si yo hubiese podido contagiar mi familia entonces pienso que es muy importante tener eso en cuenta cuando pasa estas cosas que desafortunadamente no son buenas pero igual él vio que el cuidado que él tuvo su familia fue quien lo cuidó más que la propia clínica eso es todo super gracias a mí me llama la atención de las cuestiones de todo todo lo que se ha dicho bueno creo que esta cuestión de las repercusiones psicológicas son bien relevantes me parece que bueno lo que contaba Julio es como super evidente desde su experiencia está super claro digamos como que la percepción del riesgo no es solo es muy emocional y tiene repercusiones en todo no es solo como como ser consciente de la probabilidad sino que es como mucho más allá tanto así que el 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 amigo de la la persona que entrevistó a la Paulina era ya se preparó casi hizo como un yo sentí que hizo como un un testamento casi cuando me muera usted tiene que hacer estas cosas así de tal o sea entonces esa cuestión me parece muy relevante y el otro que está también aparece que lo relevante es el examen del examen del confirmatorio que yo no no consideraba que podía ser tan relevante pero pero a la luz de las historias que han contado acá es como totalmente así determinante de las conductas de de muchas cuestiones y y ahí está ahí como como que se el tener o no tener disponer o no disponer de ese examen tomárselo o no digamos cambia también las conductas pero también la percepción de lo que puede pasar al respecto no sé está ahí muy entonces las preguntas son las que yo tengo más es como de la estructura de un poco de los mensajes de los medios de comunicación ¿cachai? toda esa cuestión macro que se ha dado la exposición que hemos tenido a las imágenes desde hace ya harto tiempo cómo está repercutiendo en la experiencia ya personal cuando uno se enfrenta a la cuestión a la posibilidad de la enfermedad esa es como una reflexión que me parece necesaria porque por ejemplo ahora que se dice que por lo que yo he entendido la prensa es como que si se aumenta la capacidad de pesquisa o sea en el fondo la gente que pesquisa que le hacen el PSDR casi que ya vamos a superar la cosa como una cuestión automática y de dónde sacaron que aumentando los exámenes se va a ir la epidemia o sea como hay como muchos pasos entre medio pero bueno es la importancia del examen no es una importancia que no es solo por el examen en sí mismo sino que tiene como mucho simbólico digamos detrás mucho peso también tecno social digamos está ahí y eso está así en las redes todo el rato machacándote tanto así que como yo creo que puede haber mucho sufrimiento en los que le sale negativo en los falsos negativos de repente porque si sientes el síntoma si tú crees que tiene tu cuerpo dice tengo y te sale el PCR negativo y te lo tomas de nuevo y te sale negativo que puede pasar porque la sensibilidad tampoco es la mejor la del PCR y menos habla de los IgG y lo que se tomó Luis entonces ¿qué pasa con además yo tengo la sensación de que Luis los médicos deben saberlo más pero que el virus uno lo puede tener en tiempo y los efectos podría ser un PCR negativo pero que en realidad tuvo antes el virus como que hay y hay gente que ha tenido el virus y le ha dado PCR y se ha muerto por el virus y le ha dado PCR negativo siempre sobre eso permítame es anecdótico hemos tenido pacientes graves ventilados y las PCR siempre salieron negativas y hemos tenido pacientes que están con algo de dolor de cabeza PCR positiva y a veces claro el familiar que pregunta y la PCR ¿cómo salió? salió negativa y eso como que abriga cierta esperanza no, espérese que la PCR no es un diagnóstico o sea yo siempre les digo es para que el ministerio los cuente los casos pero realmente el diagnóstico es tínico o sea entonces tiene o no tiene tiene coronavirus está infectado por coronavirus no hay otra opción entonces ah ya perfecto pero hay que explicárselo si no no lo entiendes pero tiene un efecto simbólico o sea como que las historias que nos cuentan la PCR hay un antes y un después es parte de toda la experiencia el PCR es parte del cuerpo casi ya se metió te confirma la gente ha incorporado en su en su pensamiento en base a lo que lee y a lo que se informa que es la forma de diagnosticarse y que si es positivo la tiene y si sale negativo no la tiene entonces abriga como cierta esperanza a pesar porque lo interpretan que la enfermedad es mortal y que eventualmente la persona que se hospitaliza se va a morir lo cual no es así o sea realmente si lo vemos desde el punto de vista son pocas las personas que se mueren si no se recuperan pero incluso abuelito hace dos días le di de alto un abuelito con cáncer con COVID y se fue entonces no sabemos y por lo menos yo no lo sé es una ruleta rusa yo creo que es una ruleta rusa pero todos asumen eso a propósito del ejemplo de Paulina de que prácticamente estaba haciendo un testamento se conoció de ella y no realmente no es así Leticia quería comentar algo levantaba la mano hace rato sí un poco eso la incertidumbre como que es una una cuestión no muy habitual desde la ciencia biomédica como que no hay principio de incertidumbre en nada sino más bien certeza siempre como en términos de una cuestión casi de la locura de la certeza sabe lo que va a suceder entonces esto como que estas presentaciones de los itinerarios terapéuticos podríamos decir como que todo lo relacionado con esta pandemia que llegó hasta a ser pandemia ha sido súper incierto yo creo que eso tiene un componente como de en relación a la existencia mucho más humano que médico como que aparecen otras aristas que no que no son tan habituales con las otras enfermedades como que hay más más control en esto no hay control y eso es como como bastante como que complejiza toda la relación que hay a pesar de que hayan 25 papers diarios así que llegan que son maravillosos que tienen como toda la información es interesante como le ha jugado en términos como de lo más macro así como una cosa más meta teórica el problema la ciencia me parece que es interesante también ese lugar yo también creo que a partir de lo último que dice la Leti esto de la incertidumbre como finalmente desde la experiencia subjetiva o sea de la experiencia personal en qué se traduce o sea como decía mi entrevistada la ansiedad y creo que aparece también en otros relatos las emociones que afloran en esa experiencia y creo que de eso no ha habido ninguna comunicación de manejo entre comillas de esa emocionalidad que ni siquiera vamos a hablar de lo que produce la cuarentena y tantas semanas incluso meses yo estoy en la comuna de Santiago y nosotros estamos desde la segunda semana de marzo en cuarentena jamás hemos salido de la cuarentena entonces creo que es una dimensión súper relevante de esta trayectoria de salud de enfermedad de atención es súper relevante y ha sido muy poco conversada ni siquiera abordada como con manejo ni siquiera se releva como parte del proceso y finalmente veo esa diferencia quizás entre las personas que tienen mucho más conocimiento de la medicina de la biomedicina sus formas de tratar la enfermedad incluso esa distancia más de lo biomédico que las formas de las personas que no tienen conocimiento tan acabado o sea esto de alimentarse bien tomar sol un poquito hacer meditación hacer ejercicio porque saben que estimula el sistema inmune bla 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 al final es un conocimiento que es algo que tenemos muy a la mano entre comillas porque bueno hay mucha gente que no tiene las condiciones para hacer ni ejercicio ni alimentación saludable pero están más a la mano que otras cosas biomédicas y tampoco se habla de ellas creo que hay una distancia súper grande en los niveles de relato desde las certezas que da la biomedicina que es por ejemplo en lo que se ha transformado el test como la certeza a otras cosas y otros manejos que pudieran ser más abordados que tampoco aparecen en los discursos como comunicacional Sí yo coincido con mucho de lo que planteaban la Leti y la Andrea sí me gustaría en honor al tiempo porque ya estamos hace dos horas y lo que se nos ha recomendado es que sean 40 minutos así que llevamos como 40 minutos por tres casi a mí lo que me gustaría para ir cerrando es un poco que reflexionemos cortitos sobre de qué nos sirve esta herramienta de ver los ingenierarios qué cosa nos devela qué nos permite pensar porque finalmente los conceptos las conceptualizaciones y los marcos los marquitos teóricos que vamos poniendo aquí en este espacio lo que buscan es ayudarnos a pensar situaciones o a nombrar situaciones o fenómenos o texturas que muchas veces tenemos delante del nuestro y que no tenemos cómo nombrarlas o pensarlas o reflexionarlas entonces cuál es la utilidad que ustedes le ven a este ejercicio que hicimos de reconstruir los itinerarios frente al COVID qué nos permite pensar qué nos proporciona ¿alguien tiene una opinión? no Paulina es que me da la tabla porque he hablado mucho pero yo lo bueno lo que ya mencioné es que yo creo que te enriquece mucho más porque como mencionaba yo creo que es muy pobre la anamnesis que se hace en el mundo biomédico cuando llega un paciente a relatar qué es lo que le está sucediendo entonces como gestores de salud o parte de la gente que dirige el sistema de salud yo creo que es un instrumento que te permite ver la integralidad y el ser humano digamos cómo va tomando sus decisiones y cómo nos ayudaría a lo mejor a interactuar mucho más con el sistema popular y el sistema el subsistema también alternativo yo creo que nosotros desde el sistema de salud siempre pensamos en ofrecer una solución a los problemas de salud de las personas solamente desde los biomédicos y yo creo que ahí donde nos fallamos y a lo mejor el modelo de atención de salud familiar es una vía pero yo creo que nos falta mucho para poder imbuir en cuáles son las otras soluciones que las personas ven y poder aprovecharlas y valorarlas yo no me acuerdo si en este curso o en perspectiva no me acuerdo de que comentábamos también esto de cómo rescatar los sistemas o sea parte de los sistemas de atención dentro de lo popular como por ejemplo el tema de las hierbas el tema de la de qué cosas pero dentro de la cultura tradicional de las personas no sé si me explico es como que nos centramos tanto en los recursos biomédicos y hay tanto dentro de los mundos popular y también del mundo alternativo que podríamos no tan solo complementarse a lo mejor dar solución a muchos problemas de las personas y dentro por ejemplo la misma salud mental yo creo que el mismo hecho que las personas participen activamente en una actividad comunitaria ya es un un elemento que te permite tener mayores recursos como persona para enfrentar las distintas problemáticas de tu vida entonces como el cómo esto digamos como decir como que se intersecta mucho con el tema de promoción de que si las personas son sujetos activos sujetos políticos sujetos no políticos me refiero a pertenecer a un partido sino que de que se cuestionen su sociedad que pertenezcan a distintos organismos que tengan una vida activa y consciente les ayudaría mucho más para enfrentar las distintas problemáticas de salud y no de salud también entonces yo creo que es súper bueno el instrumento y sería bueno que lo conocieran la autoridad y a lo mejor hacer estudios respecto algo más masivo aunque no es un instrumento que se pueda aplicar tan masivamente pero para dar otras alternativas y complementos al sistema biomédico porque el sistema biomédico es muy pobre o sea la anamnesia es muy muy pobre y solamente yo creo que en el modelo de atención de salud familiar se trata de las personas y poder complementar cuáles son las soluciones que las personas buscan porque si no digamos nos dejamos llevar por sistema biomédico y además lo que yo mencionaba también de que está muy hay mucho mercantilismo y mucho interés también de la industria tanto de la digamos de los centros ambulatorios las clínicas y las farmacéuticas de que siga esto así o sea que la gente busque las soluciones en lo biomédico en el medicamento en la consulta etcétera sí para mí como creo que lo que aportó en este caso particular porque también hay que pensar que es una herramienta teórico metodológica que sirve para distintas cosas según el problema que se va a abordar no es una cosa abstracta que siempre no es una máquina de hacer chorizo que siempre nos va a sacar el mismo resultado en este caso para mí lo que lo que nos ha entregado tiene que ver con los aspectos subjetivos de la enfermedad que esta cosa del papel tan relevante que está teniendo esta técnica de la PCR y de cómo en realidad se trenzan un poco volviendo a lo de la sesión anterior de lo que planteaba Anne-Marie Moll cómo las técnicas se trenzan con lo biológico y con lo material y con la construcción de los significados en torno a una enfermedad y cómo la enfermedad en realidad trasciende el propio cuerpo y en realidad tiene que ver también con las otras personas con las cuales compartimos de que no es una cosa del cuerpo solo sino que hay una serie de elementos vinculados a los otros síntomas que aparecen en otros que me dan también sensaciones de mis propios síntomas entonces hay una pérdida de los límites uno lo podría pensar así proporciona información sobre la pérdida de los límites de la corporalidad por un lado y de la enfermedad de la vivencia individual de la enfermedad para ser una vivencia más colectiva y no solamente colectiva en términos de otros humanos sino también colectiva en términos de la tecnociencia de lo tecnocientífico eso por un lado por otro lado creo que también nos permite incluir estos aspectos psicológicos ¿no es cierto? de los que hablaba Julio nos permitió abrir esa caja también que creo que a mí me estremeció mucho Julio tu relato la verdad es que sería muy bonito si pudieras escribirlo para ti sobre todo y importante a veces para poder metabolizar todas estas sensaciones que nos contaste yo creo que a mí me dejó bien como tomada creo que es bien fuerte lo que viviste me dio pena de hecho estoy así medio sollozando lo siento entonces me parece que abre también estos otros temas que creo que son importantes de empezar a tener en cuenta y a trabajar ¿no? al menos para mí aporta en ese sentido y probablemente a la larga nos va también a dar información sobre cómo están siendo los sistemas de salud sobre las acciones colectivas o cómo existen estas redes de autoayuda ¿no es cierto? de que por ejemplo el caso de Panamá cómo en realidad personas iban como apoyando ¿no es cierto? la situación de esta persona que estaba con COVID o en el caso de Julio esta sensación de que no tenía red ¿no? de cómo en realidad los migrantes viven de una manera distinta el atravesar por este momento complejo entonces en general creo que nos va proporcionando pistas ¿no? de un montón de elementos que se tejen en este itinerario ¿no? es una perspectiva donde muestra la forma en que se articula y se tejen un montón de elementos de distinta materialidad de distintas como dimensiones ¿no? y creo que esa es la riqueza por ahí de esta herramienta en este caso en particular creo que por ejemplo en los casos que mostraba la Andrea que a mí me encantó que pusieran esto de las investigaciones Andrea y Julio me encantó que pusieran este ejemplo creo que ayuda mucho a entender los conceptos de cómo se usaron aporta cosas distintas ¿no? pero en este momento me parece que nos aportaba eso entonces ese es mi mi comentario no sé si alguien quiere agregar algo más para ella cerrando dale Andri y en la misma línea de lo que tú comentas Sol creo que es súper relevante cómo estos itinerarios terapéuticos son reflejo de la biografía y de cómo las personas perciben esa trayectoria en el tiempo ¿no? y en retrospectiva porque cuando tú estás viviendo las cosas tu perspectiva analítica sobre la misma es muy distinta ¿no? o sea ya ha pasado un tiempo tú vas situando las cosas y también planteando hipótesis de por qué pasó esto tomé esta decisión por esto entonces en la elaboración del relato hay muchas cosas que se despliegan ¿no? no es solamente el hecho no es solamente relatar pasó esto pasó esto otro tal día tal fecha claro uno puede marcar ciertos hitos y eso sirve mucho para la comparación si tú tienes distintas trayectorias o sea un corpus de trayectorias es súper interesante analizarlas en comparativa pero está toda esa riqueza de la biografía y creo que eso es algo súper interesante de la herramienta durante estos días yo igual he estado acompañando a mujeres que llegan con situaciones complejas y he tenido varios casos por lo menos unos seis casos de mujeres que quieren acceder a la ley y ve por tercera causal o sea que han sido violadas y me he dado cuenta que las mujeres migrantes por ejemplo o sea para todas hay un tema que es común que es que ellas no saben que no se necesita denuncia para acceder a la ley porque ninguna quiere pasar por el proceso de denuncia y obviamente eso tiene que ver con un contexto sociopolítico cultural donde hay revictimización donde no se sienten amparadas por el estado ni por la ley ni por los agentes judiciales etcétera etcétera pero las mujeres migrantes no tienen una vez ya superado ese obstáculo que es saber que no necesitan la denuncia las mujeres migrantes acceden rápidamente a poder ir al centro de referencia más cercano pero las mujeres chilenas no porque les da pánico que alguien las pueda conocer y que alguien sepa su situación sienten culpa vergüenza que es algo muy habitual en las personas que han sufrido violencia sexual pero esa situación se extrapola obviamente a la atención no se desliga de la atención y muchas de ellas lo que quieren es que las atiendan lejos del lugar donde deberían atenderla que por sistema no se puede muchas veces entonces es horrible horrible como la situación y las mujeres migrantes no porque no tienen redes entonces nadie las va a conocer y es algo que obviamente no se considera ni desde la atención ni desde la ley ni desde los profesionales porque no escuchan la experiencia de la persona entonces creo que hay muchas cosas de los itinerarios terapéuticos de las biografías de reconstruir esta toma de decisiones que tiene que ver con múltiples aspectos que se van concadenando o sea desde los aspectos más macro donde está situada la persona como decía Paulina su compañero una persona privilegiada con seguro privado con ISAPRE y aún así con una emocionalidad desbordada con recursos también emocionales porque él fue capaz de tranquilizarse cosa que no es fácil tampoco y claro uno se pregunta cómo lo viven las personas que no tienen ningún tipo de recursos y hacer por ejemplo se me ocurría ahora hacer itinerarios de personas en distintas comunas o en distintas situaciones hombres o mujeres mujeres con hijos mujeres sin hijos no sé sería súper interesante poder ver que no es solamente la biografía en sí sino que esa biografía va anudado a todos estos niveles digamos y eso es súper interesante de mirar sí muy de acuerdo muy de acuerdo yo creo que eso es re importante el tema del contexto y cómo en realidad aparece el momento el contexto histórico pero también la biografía vinculada también a una historia social colectiva bueno yo iría cerrando la sesión de hoy la verdad es que está súper interesante si hubiéramos estado en clase personal probablemente hubiera hubiera dado para mucho más acá decía Julio me gusta lo que dice Andrea sus ejemplos son una causa clara de por qué debemos entender estos conceptos para mejorar el proceso de salud sí es así bueno creo que fue al menos para mí muy fructífera esta sesión un poco larga pero bueno casi difícil son temas difíciles profundos nos vemos va a haber unas vacaciones acaba de llegar un correo de la sí yo no sé bien vamos a tener que remodelar un poco nuestro cronograma ¿cierto Seba? así que les vamos a a escribir no tengo idea me estoy desayunando con la noticia llegó un correo de que va a haber una pausa saludable no sé cómo lo llamaron pero yo vi que llegó un correo y en realidad lo habían ya anunciado la semana pasada de que nos iban a dar un uso sanitario eso oye pero es como ahora al tiro o después es que no sé porque no lo leí solo vi porque yo justo iba a pasar unos avisos de la próxima sesión entonces no sé si para la próxima sesión la semana de julio nos toca el segundo año para que para no demorarnos más aquí lo que vamos a hacer es que lo vamos a ver con el Seba y le vamos a mandar un correo de cómo nos lo organizamos porque ya estamos en dos horas quinta ¿hay alguien que anda ahí con el reloj ahí yo no es que yo de verdad creo que uno no se da cuenta pero en verdad son muy agotadoras estas sesiones online y de verdad yo creo que hay que tratar de no hacerlas tan largas y por eso hincho a tanto ando con reloj en mano es cierto pero no hay una mala intención de fondo sino como que me urge tenerlos mil horas yo apoyo a María Sol porque tenemos jornadas AM y PM y terminamos con dolor de cabeza al menos en mi caso yo que tengo a romper esto por eso soy consciente porque de verdad la noche termino hecho un trapo y es muy agotador entonces lo siento no es mala onda ni es que no quiera estar con ustedes quisiera estar con todos ustedes abrazando así que les vamos a comentar yo creo que o Seba lo vamos a conversar y les comentamos cómo lo solucionamos ¿ya? y buenas semanas buenas semanas ánimo esperamos no tener muchas novedades sino que sigamos como hasta ahora y cuídense chao toma contacto chao ��� chao chao blessed chao 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 chao